El show era de la chocolate, tenemos a Joaquín Muñoz que hace un, creo hace un par de semanas comentó algo y vamos a escuchar parte de lo que dijo y vamos a platicar con él lo tenemos y aquí está sentado, muy guapo él, me gusta lo que trae así se deberían de vestir ustedes, miren, esos carmizas es que no nos alcanza con lo que nos pagan parecen pordioseros chale pues nosotros no conocemos a Juan Gabriel eso también es verdad a ver, escuchemos lo que dijo no está ni la policía, nada, absolutamente está en una casa, está bien, perfectamente, está aquí todo el día de 30 nos vamos a dar cuenta pues se están preparando de todo para querer y el día de 30 pasando el día 15 va a aparecer ya ya públicamente, públicamente ¿por qué? porque ya va a salir, ya está aburrido de cómo está la situación que está viviendo él es una situación horrible que no se la deseo a nadie El día 8 de julio estuve con él, nada más que ahorita está malito porque fíjate que él está diabético, entonces se estaba cortando la olla del pie y se picó y trae puros y trae muy inflamado el pie. Son puras mentiras eso, ¿ves? Juan Gabriel tiene el testamento, sí hay un testamento pero lo tiene. Bien, bueno, eso fue lo que amor, relajo en toda la prensa. ¡Vean! Señor Joaquín, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues finalmente lo tenemos acá, todo el mundo está hablando de usted. Antes de llegar al punto de Juan Gabriel, ¿cuánto tiempo trabajó con Juan Gabriel? ¿Cómo lo conoció? Yo lo conocí el día 29 de agosto de 1978. Usted tiene el día, exacto. En el palenque de la feria de San Luis Potosí. Muy bien, ¿y cómo fue él con usted esa primera vez que lo vio? Pues bien, la verdad, y él lo sabe, a mí no me caía bien Juan Gabriel. Entonces, no era santo de mi devoción él. Yo soy abogado, estaba trabajando como agente del Ministerio Público en San Luis Potosí. ¿Usted es de San Luis Potosí? De San Luis Potosí, sí. Y entonces, estaba yo como jefe de la policía, también al mismo tiempo. Y la policía es la que cuida la entrada al palenque, a todas las personas. Y esa noche fui porque unos amigos míos querían entrar al palenque de la feria, pero tenía que estar yo para poder los meter. Que dijo, necesitamos el de las palancas. Y entonces, fui con ellos y le dije a uno de ellos que era mi chofer, le dije, mira, Juan Gabriel es así, así, asado. Entra al camerino y dile que lo invitas a tomar a donde él quiera. Yo pago todo. Y entonces, entró José Luis a verlo. Y salió y le digo, ¿qué pasó? Dice, no, dice que no toma. Ay, le digo, tú eres muy penitente. Deja, voy yo. Y ya entré y entonces lo veo. Y le digo, este, fíjate que le caí muy bien por la situación que a él no le gusta que lo tuten. Que le hablen de usted. Entonces, claro, todo el mundo lo tuten. Ay, Juan Gabriel, quiero una foto. Se la toma y todo. Pero si tú le hablas de usted, ahí te atiende, pues, a la maravilla. Entonces, le digo, señor, le digo, primeramente quiero felicitarlo porque tiene usted unas canciones muy bonitas, muy interesadas. Y ni le gustaba a usted. Bien hipócrita, don Joaquín. Pues, es lo que es el pan de nuestro de todas las noches, de toda la gente. Entonces, ya le digo, lo invito a que se tome una copa después de su show. Dice, mira, dice, pues, es lo que me dice tu amigo, pero, ¿sabes? Yo no tomo. Y en ese momento ya le hablan, Juan Gabriel, ¿sigues tú? Ya para salir al palenque. Entonces, le digo, voy a salir, lo voy a aplaudir como si usted se hubiera tomado la copa. Y me doy la media vuelta, pues, si ya dijo que no toma, ¿qué más? Y me doy la media vuelta para salir. Y entonces, dice, muchachos, y ya vamos de vuelta a comer. Dice, yo vengo de Venezuela, dejé mi carro en el aeropuerto en México y me vine manejando a Casa Luis. Y no he comido. Entonces, los invito a comer. Estoy en la sueta en Gamanga del Hotel Panorama. Nos vemos después de la función. Y así fue. Y así fue, como la canción. Ya cuando yo llegué, ya había orden abajo para dejarnos pasar a donde estaba él. Y haz de cuenta que teníamos años de conocernos. Hicieron clic como relación. Pero lo que pasa que es destino. El destino de Juan Gabriel y el mío están unidos. Es como un libro escrito. La vida de él y la vida mía. La vida de él conmigo y la vida mía con él. Entonces, nomás únicamente estábamos esperando el día y la hora para juntarnos. Porque desde entonces duramos cuatro años y medio. Ya no se separaron. ¿Desde cuándo empezó usted a ser parte del equipo de él? Hasta el año, casi. Porque él me pedía a mí que trabajara con él. Pero yo nunca quise porque yo tenía mi trabajo como Ministerio Público. Además dije, me voy a trabajar con él y ahí va a cambiar todo. Él ya va a ser mi jefe. Sí. ¿Verdad? Y entonces dije, no. Yo mejor. Pero al año se fue con él. Casi al año sí. Y a seguirlo para todos lados. No, no, no. A seguirlo no. No. Me fui con él. Y entonces, claro que yo me hice ya cargo de todos los asuntos de él como su secretario particular, no representante. Ah, muy bien. Porque todos hemos dicho su representante y en todos lados su secretario. Sí, yo tengo el nombramiento de él que me dio para arreglar la visa y todo eso. Ahí dice mi secretario, como secretario particular, Joaquín López 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 López. Yo tenía la confianza que tenía con usted. Por la confianza que tenía con usted. Totalmente, porque él me dijo, fíjate que a mi hermana Virginia, que quiero mucho, tiene mi dinero. Y es muy difícil confiar en alguien del Ministerio Público. El dinero lo tienes tú, Joaquín. Y tú sabes lo que haces. Y claro que yo le defendía todo totalmente porque él es una persona, no creas que porque tiene muchas casas y esto es todo lo otro que sea muy espléndido, ¿no? No lo es. No nada de esas cosas. O sea que le gusta mucho y como veía que yo le cuidaba el dinero y que peleaba por los precios y todo eso, a él le gustó mucho. Oye, y entonces, pero sí, tú que manejabas partes de su dinero, sí veías que su familia era como que querían mucho de él. No, en ese tiempo la familia de él, eran cinco hermanos y él seis. Virginia, la única mujer, a Virginia le compró un rancho en El Paso, Texas. Y ahí era donde vivía a Virginia. Inclusive se le asignó cierta cantidad que les daba yo mensualmente a los hermanos. Y a Virginia le daba más que a todos. ¿De dónde venía más dinero, Juan Gabriel? ¿De las regalías o de las presentaciones? De las presentaciones. ¿Más que de las regalías? Sí, sí, de las presentaciones porque una vez que trabajaba todas las noches en los palenques. Claro, y en el tiempo que trabajaba contigo, Joaquín, con usted, ¿cuánto se pagaba en aquel tiempo? 150 mil pesos por noche. Luego después, cuando yo saqué el libro de Juan Gabriel y yo, se duplicó él a 300 mil pesos por noche porque... Armó morbo. Después de todo lo que escribí y dije, pues todo el mundo quería verlo. ¿Este libro cuándo lo escribió? Ese libro lo hice, pues con los correos de él y míos. Está del 26 de agosto del año 2016 a 31 de diciembre del 2016. Entonces ahí van a poder ver ustedes, ver y leer qué hizo él después, cómo veíamos... Porque aquí estamos viendo a los que no saben, no tienen el libro. Más adelante se nos vamos a poner ahí en redes sociales y todo. Este libro habla de, pues, mensajes de texto, ¿no? ¿Esos son mensajes del WhatsApp o qué? Son mensajes de Facebook. Oh, de Facebook. Sí. Ahí están todos. ¿Y él manejaba su Facebook? Sí. Y ahorita estamos en el WhatsApp. Y acá están en el WhatsApp los mensajes. Ahorita mensajea usted con Juan Gabriel en el WhatsApp. Sí, ahorita acaba de mandarme los mensajes. ¿Qué es? ¿Cuál fue el último mensaje que le mandó Juan Gabriel? Ahorita quiere que le compre unas camisas, unas camisetas, que le compre un pantalón de talla 42 de cintura. Muy bien. O sea, ¿usted sigue estando con él nada más o hay más personas que saben que él está vivo? Bueno, que lo mismo. Ahorita quien está ahí con él, bueno, pero no vive con él. Él está solo. Es esta Elizabeth. Ella es una muchacha ahí del pueblo. Entonces, muy discreta. ¿Del pueblo dónde está? Sí. Muy discreta la muchacha. Y le ayuda a él. Pues, entonces, ella sabe que está vivo. También lo sabe Iván. Y lo sabe Simona. Simona fue la que fue a arreglar la acta de defunción. Pero ellos no dicen nada. No les conviene. No dice, claro. Ellos ahorita están temblando ante esta situación de lo que va a pasar. Porque ellos fueron los que hicieron todo. O sea, regresamos aquí en el hecho de la noche. ¡Ay, ay, ay!